El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estará este jueves en Trenquelauken en el marco de una visita a varios municipios del oeste bonaerense. El ministro tiene previsto reunirse con el intendente y funcionarios a partir de las 9 y 30 horas. Luego dará una conferencia de prensa en el despacho del intendente y más tarde realizará una recorrida por el hospital y la casa del niño. El objetivo de la visita es supervisar en el territorio cómo los municipios están trabajando en la prevención y contención del virus. En las últimas horas, el ministro de Seguridad cuestionó la liberación de presos en el marco de la pandemia de coronavirus. Berni ya había expresado su rechazo de un modo claro cuando dijo, si dependiera de mí, no sale ningún recluso. Este miércoles, además, hizo una comparación entre la realidad de los internos y la de quienes trabajan diariamente en ámbitos peligrosos. El COVID-19 no es un virus que ataca solamente a los presos, ataca también a los médicos que están en la primera línea en terapia intensiva, ataca también a los policías que trabajamos las 24 horas desde hace 37 días sin saber muy bien cómo funcionaba esto y no por eso nos fuimos a nuestras casas. Y resaltó que el Poder Judicial tiene que entender que debe explorar otras alternativas sobre la conveniencia de tomar una acción de tal magnitud.